¡Hey! Yo soy Loria Spell, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta semana, como habréis visto abajo en el título, como siempre, os voy a hablar sobre una de las brujas más famosas de Córdoba, una de las hechiceras más conocidas de la campiña cordobesa. Os voy a contar un poquito sobre su historia y cómo quedó inmortalizada, cómo se creía que era un personaje ficticio, pero se acabó descubriendo que era un personaje mucho más que real. Así que, si te interesa saber un poquito más sobre esta historia que a mí tanto me ha cautivado, ya sabes lo que tienes que hacer, enciende incienso o aceite esencial, prepara tu bebida favorita, ponte cómodo o cómoda, porque ¡empezamos! Fue por medio de la casualidad como algunos documentos de la camacha aparecieron. En 1950, el historiador Raúl Porra Berrenechea encontró dos escritos notariales donde se certificaba la estancia de Miguel de Cervantes en Montilla. Esto pasó mientras el historiador realizaba una investigación paralela que nada tenía que ver con esto. Junto a estos documentos notariales aparecieron otros documentos sobre dos personas importantes en esa época, Elvira la camacha y su hija Leonor Rodríguez la camacha. Pero, ¿quién era Leonor Rodríguez la camacha? Leonor Rodríguez nació alrededor de 1532, no se conoce el mes exacto, pero sí se conoce el año. Nació en la campiña cordobesa, en la localidad más concretamente de Montilla, y se le apodaba la camacha, apellido que provenía de su abuelo, Antón García Camacho, conocido por el camacho, conociendo a sí mismo a las mujeres de esta familia como las camachas, es decir, a la abuela, a la madre y a la propia Leonor. Pero fue Leonor quien consiguió tal fama como bruja y hechicera que quedó inmortalizada por Cervantes en su obra El coloquio de los perros. Leonor, hasta que este historiador no encontró estos documentos, no se creía que fuese real, ya que se había visto cómo Cervantes la había expuesto en esta obra de ficción y hasta entonces se creía que era un personaje ficticio. Pero, gracias a estos documentos que se encontraron, que corroboraban la estancia de Cervantes en Montilla, atendiendo unos asuntos, dio a la casualidad que se encontraron también los documentos que acreditaban la existencia de las camachas. Leonor se casó con Antón García Bonilla, quien murió poco después por una enfermedad que le generaba locura, dejando viuda a Leonor con sus dos hijos, de los cuales uno de ellos enloqueció también como su padre y murió, y el segundo sobrevivió a su madre mucho más allá después de los juicios y de la muerte de ésta. Las malas lenguas decían que Leonor había vuelto loco a su marido y a su hijo a causa de estos trabajos de hechicería que realizaba. Leonor fue bautizada con el nombre de su abuela y asimismo adoptó su apellido, por eso la conocemos por Leonor Rodríguez. En 1567 se fue de Montilla un tiempo durante unos cuantos meses y se dice que fue al reino de Granada, donde una mujer morisca la instruyó en el arte de la herbología a cambio de un pago, ayudándola e instruyéndola así en el camino de la senda de los ungüentos. Durante su estancia se rodeó de compañías instruidas en el ámbito de la hechicería, tanto moriscos como cristianos, que la acogieron como aprendí a cambio de cierto pago. También se cuenta que tuvo una relación de índole sexual con un señor morisco, sin bautizar, pecado de persecución por aquella época, que asimismo también le enseñó muchos de los secretos del sendero mágico. Pasado un tiempo de aprendizaje e información, volvió a Montilla, concretamente a la casa que hoy en día sigue en pie y donde acontecieron grandes hechos de esta historia. Esta casa se construyó en el siglo XVI y cuenta la historia que esta casa contaba con un gran número de dependencias que se vertebraban en torno a un luminoso patio con corral, que también contaba con un pozo de agua natural. Se dice que en esta casa fue donde ella enseñaba a sus aprendices y donde realizaba la mayoría de hechizos. Leonor era tabernera en el negocio familiar y además ganaba dinero con los trabajos mágicos que realizaba, con las clases que impartía y asimismo era dueña de dos tiendas en el pueblo, dos tiendas colindantes. Leonor afirmaba conocer más de 35 hechizos efectivos y entre sus prácticas y enseñanzas estaban los cercos, los hechizos de amor, ungüentos de distintas índoles, ya fuesen para la salud, la virilidad, el amor, etc. Era una mujer muy inteligente que aprendió del curso de las estaciones, de la siembra adecuada, del uso de las plantas en su favor y además se decía de ella que nadie se le escapaba ya que parecía que leía a las personas con una simple mirada, llegando a saber cómo era su personalidad para usarlo en su favor. Leonor fue una mujer adinerada para su época ya que poseía propiedades, como ya he dicho antes, un mesón familiar que heredó y dos tiendas colindantes, lo cual la hacía aún más peligrosa a ojos de algunos vecinos y vecinas ya que, por así decirlo, era dueña de su propia economía, cosa poco vista por aquella época en una mujer. En algunas cosas que se le acusaba o algunas de las cosas de las que se le acusaba estaba la leyenda de Don Alonso de Aguilar y esta leyenda es un poquito contradictoria porque hay dos partes de esta leyenda. Por una parte encontramos que la madre de Mayor de Solier, una dama montillana, habló y contrató a las camachas para que realizasen un encuentro y un hechizo de amor que atrajese a Don Alonso de Aguilar para encontrarse con su hija y enamorarse de ella. Por otra parte, tenemos el testimonio de la hija y de Don Alonso que resulta que en este encuentro la hija quedó embarazada y la hija de esta mujer contaba que cuando entró a la estancia Don Alonso se había convertido en caballo, ella se asustó y cayó desmayada al suelo. A lo que Don Alonso achaca que él fue convertido en caballo y que no sabe cómo se pudo embarazar esta chiquilla. Si nos ponemos a leer los archivos, entendemos que lo que se pudo producir ahí fue una violación que se inculpó a estas brujas sobre esa violación y que lo que pasó realmente fue eso, que se encubrió esta relación diciendo que había sido culpa de ella, que había sido culpa de la madre, que había sido culpa del novio. El caso es que lo que sí coinciden todas las versiones es que Don Alonso de Aguilar fue convertido en caballo en el patio de las Camachas, lo cual le produjo un gran susto a la hija de esta señora y perdió el conocimiento. Entre estas leyendas pues también encontramos que la acusaron de manejar el clima pudiendo crear tormentas en su favor, la acusaron de embaucar a hombres y una de las acusaciones hacía hincapié en que tenía trigo que florecía durante todo el año y que además las rosas le florecían en enero. Entre las otras acusaciones descabelladas que Cervantes inmortalizó. Fue varias veces denunciada por brujería o hechicería y en la última ocasión en un registro oficiado por la Santa Inquisición en su casa, después de ser denunciada por los jesuitas, en total unos 22 de ellos, se encontró en su casa y así quedó registrado utensilios de cocina como caldero, olla y jarra, un cuchillo para realizar los cercos, sapos y salamandras muertos que asimismo estaban disecados, un cedazo que se empleaba para dividir distintos materiales de distintos grosores de unos de otros parecido a lo que se usa con el oro. Ahora os lo dejo por aquí. Cera, velas, crímes, figuras de hombres recortadas en lienzo, gran cantidad de alfileres de los cuales uno de ellos decían que provenía del mismo infierno directamente y abundantes y distintos tipos de hierba con las que confeccionaba los honguentos y preparados para sus hechizos. Además, se encontraron cáscaras de cebolla y otros alimentos como garbanzos, huevos, habas, lino, sal, pimienta y distintas especias. También se encontraron documentos escritos por Leonor donde dejaba constancia de distintos recitales a realizar durante los trabajos que ella realizaba para el resto de personas. Fue denunciada como ya he dicho por los padres jesuitas de Montilla 22 en total y llevada ante el tribunal de Córdoba el 8 de diciembre de 1572. La denunciaron a ella y a dos de sus aprendices más prometedoras pero ella fue la que maduramente fue tratada y juzgada básicamente por su fama y su reputación respecto al poder que poseía. Dentro de lo que cabe fueron bastante blandos con la tortura que pusieron sobre ella si es que hablamos de la Inquisición ya que Leonor al ser pudiente y al haber aceptado confesar pues no sufrió el peor de los destinos ya que tampoco fue condenada a la hoguera ni a morir. La condenaron a 100 latigazos en Córdoba y a otros 100 latigazos en Montilla. Los datos que tenemos sobre la acusación declaran que 22 padres jesuitas la acusaron que ella negó todas y cada una de estas acusaciones intentando explicarlo de una forma razonable como realizaba su trabajo de una forma que fuese coherente y que ellos la entendiesen y por esto le dieron un trato algo más preferente de lo normal es decir por eso no la torturaron en demasía. Así que ella confesó durante el interrogatorio barra tortura renegó del diablo reconociendo las acusaciones que se le habían impuesto y fue condenada en 1572 a una multa de 150 ducados de la época. Además también fue condenada a 10 años de destierro de Montilla. Por supuesto también como ya he dicho anteriormente fue condenada a 100 latigazos en la plaza pública de Córdoba que se realizarían en Córdoba capital como ya he dicho y otros 100 latigazos públicos que se realizarían más tardíamente en Montilla. Fue paseando por Córdoba con las insignias de la hechicería públicamente se leyó la sentencia y se le aplicó el castigo. Asimismo también realizó trabajos a la comunidad en el hospital de Córdoba prestando sus conocimientos como sanadora y verificando así la fama que la precedía. En Andalucía además la brujería no era tan brutalmente condenada como en otras partes de España porque se centraban mucho más en la acusación hacia los moriscos los judíos y los protestantes más que hacia las mujeres en sí. Por eso no eran tan duros a lo mejor respecto a este tema aunque lo de duro lo entrecomillamos. Sobre la maestra de Montilla sus aprendices y compañeras contaron que siempre guardó celosamente algunos conjuros para ser la más poderosa que daba sus clases a medianoche y que clasificaba su magia por conceptos. Sabía hasta 35 conjuros o hechizos diferentes como ya he dicho y algunos eran hechos solo con palabras y otros con distintos materiales. Asimismo como ya he dicho fue desterrar a 10 años de Montilla y como era consciente de estos 10 años de destierro se estableció en Córdoba capital e inició allí un nuevo negocio. Se tiene constancia de que en torno a diciembre de 1574 vivía en la colación de San Nicolás de la Villa de Córdoba. Un tiempo después en junio no satisfecha con su vivienda arrendó una casa junto al convento de Jesús Crucificado por 10.000 maravedíes y 13 pares de gallinas vivas anuales con la condición de poder realizar el pago en dos plazos. En 1576 declara en un poder otorgado en Montilla residir en la colación de Santa María en el barrio de la Catedral y a partir de estos datos podemos confirmar que su vida no cambió en exceso tras la condena de la Inquisición ya que siguió trabajando o tuvo capital suficiente para cambiar en tres ocasiones de lugar de residencia y siguió realizando sus trabajos de brujería hechicería etcétera ganándose así la vida. Se sabe que así vivió muchos más años realizando sus trabajos que después volvió a Montilla pasado estos años de destierro y que no cambió mucho su vida como ya he dicho. Leonor murió en 1585 a la edad de 53 años. Cuando Leonor fue acusada sus palabras fueron las siguientes Si pensáis que me han de llevar a la Inquisición también me libraré de ella como libré a mi hijo de la cárcel de Granada. Leonor Rodríguez la camacha. Y bueno lo que ya sabemos el resto es historia como se suele decir Cervantes llegó a Montilla seis años después de la muerte de Leonor Rodríguez y se sabe que allí pues ya fuese en la taberna en el mesón o donde se alojase o incluso de pasear por el pueblo se sabe que escuchó la leyenda de la camacha escuchó la historia de esta mujer de boca de los paisanos de Montilla y así él después inmortalizó en el libro del coloquio de los perros a esta bruja tan poderosa. Años después tenemos que agradecer a este historiador que hemos nombrado anteriormente Raúl que descubriese estos escritos sobre la camacha pudiendo confirmar en 1950 si no me equivoco con la fecha que este personaje fue real y que la fama que le precedía era totalmente real porque es que hay veces que la realidad supera a la ficción. Así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta historia a mí me ha gustado muchísimo investigar sobre ella investigando sobre ella he descubierto unas cuantas más así que si os ha gustado este vídeo no solo pido que le deis a like que ya sabéis que eso siempre me viene genial para el canal sino que os pido que abajo en comentarios me digáis si queréis saber un poquito más de historias sobre lo que viene siendo la campiña cordobesa o lo que viene siendo Andalucía porque hay historias muy pero que muy interesantes sobre brujería y os lo puedo traer aquí al canal porque sé que nos vamos a entretener muchísimo así que ya sabéis si lo queréis me lo tenéis que dejar abajo dale like a este vídeo si te ha gustado dale dislike si no te ha gustado porque aquí todas las opiniones mientras sean con respeto son bienvenidas y sin más yo me despido nos vemos la semana que viene Namasté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!